Marillento en las bellas alboradas, visten de Otoño y Mendoza, la de las cumbres elevadas. El pector y la calandria armonizan la escultura del paisaje, y en la estirpe y el linaje de los hombres de Nicuyo, hay sentimiento de orgullo por haber nacido en esta tierra liberada. La que San Martín anhelaba, la que nadie imaginaba no regar el gran capitán, aquel que su regreso triunfano y coronazaban, se juntaron, donde los abrazos no faltaron, al bien del histórico manzano, como tampoco faltó allí, un puyano que su guitarra pulsara, y el valle del portillo se vistió con ecos de gala, y desde entonces mis amigos ya no faltan guitarreadas, nunca faltan en este paisaje. Cuando los hermanos de Guizamón se presenten, les regalen para ustedes una tonada. El arroyo manso de mi corazón, habrá tres terrimas que hoy traigo a su voz, porque sos tonada que ocurre en mi pena, que enriquece el alma y alivia mis penas, porque sos a mí por en todo momento, y que llevo siempre en mis pensamientos. Si me encuentras triste y solo, nunca dudes el llamarme. Si te falta el corazón, el mío tal vez te alcanse, que si bien es cierto que mi arroyo es malo, pero también tiene cáncer. Hoy tengo a la villa de poder cantarte, y poder brindarte lo que hay en mi ser, un abrazo puro, un cobarde a mis labios, y a mi tibujano que nos dio crecer, porque a vos te llevo como un estandarte, y soy tu familia si dejas de darme. Si te encuentras triste y solo, nunca dudes el llamarme. Si te falta el corazón, el mío tal vez te alcanse, que si bien es cierto que mi arroyo es malo, pero también tiene cáncer. Contento y dichoso me siento presente, creo ver conmigo con mi corazón, quiero que me arroyo y se vuelva digno, pa llenar los vasos y me traer con vos. Amigo Luisito, cantando te digo, que en todo momento tienes un amigo. Si se encuentras triste y solos, nunca dudes el llamarme. Si te falta el corazón, el mío tal vez te alcanse, que si bien es cierto que mi arroyo es malo, que si bien es cierto que mi arroyo es malo, pero también tiene causas.